Con la imposición de la Santa Ceniza, se inicia el tiempo de cuaresma para los católicos, un momento de reflexión, ayuno y penitencia, esto como preparación para la Semana Mayor. Durante este tiempo, los fieles realizan actos de penitencia y reflexión, en preparación para la celebración de la muerte y resurrección de Jesús. La palabra cuaresma proviene del latín cuadragésima, que significa 40 días. El significado de la ceniza nos recuerda a nosotros que somos polvo, y en polvo nos hemos de convertir. Y con la Eucaristía a las 6 de la mañana, damos inicio a este camino de esperanza, como lo llama el Papa en este año, que es la cuaresma camino de esperanza, de oración y de liberación. Con la imposición de la Santa Ceniza, todos como católicos en la Iglesia, empezamos este camino a la Pascua. Y recordando el Salmo 50 de hoy, perdón Señor, hemos pecado, a reconocer nuestras culpas, nuestras faltas, y en este tiempo acercarnos a Dios. Desde la Iglesia, la invitación es a que los cambios que las personas asumen durante la Semana Santa, sean compromisos de toda la vida. Nos pide el Señor hoy en el Evangelio las prácticas que tenemos, como es la caridad, como es la oración y como es el ayuno. Y estas prácticas nos sirven para que todos nosotros nos fortalezcamos en la fe, en la esperanza, en el amor, y salgamos victoriosos también en la tentación. Las prácticas que muchas personas usan es de pronto dejar el cigarrillo por este tiempo, o el trago, o muchos otros vicios. Qué bueno que el propósito no sea por cuaresma nomás, sino que nos dure para toda la vida, ya que sabemos que estos vicios son precisamente contra el quinto mandamiento, que es, cuida tu propia vida y la de los demás. Y de hecho nuestra Iglesia empieza hoy también en la cuaresma una práctica muy bonita, el ayuno. Que el ayuno consiste en privarnos de comer ciertos alimentos, pero el fin es que aquello que no consumimos se lo demos a una persona necesitada. Y de hecho empezamos la campaña de comunicación cristiana de bienes también con el lema Enciende la luz de la solidaridad. Estamos invitados todos a encender esta luz de la solidaridad en esta cuaresma y en este tiempo para compartir con el más necesitado. Desde la Iglesia Católica se invita a los habitantes del municipio a tomar la cuaresma como una época de reflexión y cambio. Es que nos acerquemos a Dios en este tiempo, como dice la segunda lectura, es un tiempo de gracia, es un tiempo de salvación. Y como dice el salmista 50, reconociendo nuestra culpa, pues yo reconozco mi culpa, que es lo más importante, y eso nos invita el Señor en esta cuaresma. Entonces los invito a todos los onzoneños para que recibamos esta cuaresma con fe, con esperanza cristiana, caminemos en esa esperanza, en la oración, en la libertad, y nos preparemos bien para celebrar la Pascua de este 2024.